Chavos, esta es su batalla. Súmense allá con responsabilidad, con inteligencia, con información. No dejen que tomemos las decisiones sólo nosotros, o sólo los políticos, o sólo los empresarios. Ustedes tienen que ser parte de estas decisiones. ¿Qué quieren del mundo? ¿Cómo se ven? ¿Cómo va a ser su camino?